Eh, no hemos demorado en el saludo de Lagarto porque estábamos pintando acá con los hinchas de Junior. Muy bien. Debí salir con la brocha. Hemos estado a la... Sí, cinco y media estuvimos, nos juntamos acá, brocha gruesa, rodillo. Eh, nos faltaría un par de mochilas, pero la estamos dejando de diez. Al lado, eh, el estadio, eh, de Junior. Los poetas del CEP. Miren, vamos a hacer el antes y el después, Lagarto. Esto es puro esfuerzo de los hinchas. Ustedes van a ver el antes, es lo que falta. Esa tribuna, la platea, la platea donde están, por ejemplo, ahí donde ha estado Daniel Lavaca Potenza tratando con Alacia de comentarista a los partidos. Acá, viniendo para acá, vamos a entrar en el después. A ver. Hasta acá vimos lo que falta. Acá los muchachos han empezado a pintar con lo que cuesta, Lagarto. Lo que cuesta pintar con los precios, con la intención. Es más, la rifa. La pintura, la pintura, claro. Bueno, acá, esta es la tribuna. Hay que dejarla blanca porque son los albos, son los poetas del CEP. El CEP tiene que quedar impecable y el esfuerzo de los hinchas. Hay muchos que han venido acá, algunos escapando del laburo, otros tomándose un segundito porque trabajan y en el poder de descanso van haciendo un poco de todo. Esa parte va a burgui y bienvenido. Sí, hacemos un poco de todo en los descansos. Nos organizamos un grupo de hinchas donde dijimos, nos proponemos, hicimos una rifa, que la rifa hicimos mil números a 500 pesos y tiene 20 premios. Eso fue colaboración de cada hincha y cada uno puso su premio y después, bueno, decidimos juntarnos, comprar la pintura y empezar a pintar. Mientras íbamos viendo los números rifa, íbamos haciendo, juntando la plata, comprando la pintura y empezamos. Entre dos sábados, un feriado y las horas en la semana que cada uno lo puede dedicar al club. Venimos y lo organizamos y así estamos. Creo que vamos bastante rápido y tenemos el entusiasmo que tenemos que finalizarse a septiembre, medio de octubre, dejarlo listo porque el campeonato empezaría en octubre. Entonces queremos que quede linda para todos los hinchas. Más o menos, ¿cuánto hace que no se le hacía algo así al estadio? Y más o menos calculamos nosotros que hace 6, 7 años que no se le hacía nada. Y bueno, vimos que estaba medio decaído, vimos que la cancha estaba linda, pero lo que es la tribuna donde uno está todos los días, donde uno comparte un montón de cosas con la familia, estaba medio como dejado. Entonces tomamos la decisión entre el grupo de hincha y bueno, salió esto que creo que está quedando muy lindo. Bueno, hay que empezar a vender. El primer premio tenemos parrilla más juego asador de herrería General Paz, después 5, esto lo hablaron con Esteban, acá dice carnicería Esteban. Eso, lo que pasa es que son los nombres de los hinchas que colaboraron con estos premios. Pero no te va a salir carniceros con que es a precio de cuando... No, 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 eso seguro que no. 500 pesos cada número. 500 pesos cada número y tiene 20 premios, se sortea el 29 de agosto y bueno, pedimos colaboración de la gente porque en realidad cuesta mucho, sé que es un gran esfuerzo, pero nosotros también necesitamos de que ya que pasamos la mitad, la otra mitad la podamos terminar. 15 tachos. Bueno, pedimos que la gente también, el que se quiera acercar a colaborar, estamos a partir de los sábados de las 9 de la mañana hasta las 7 y media. Ayer vinimos 8 y media de la mañana, nos fuimos a las 7 de la tarde para poder ver si la podemos terminar rápido. La vaca potencia puso algo. Y Daniel nos ayudó, nos ayudó porque él fue uno de los promotores, porque yo personalmente le mandé el mensaje a él y él comentó lo de la rifa y bueno, y acá estamos. Bien, más o menos, para tener idea, faltan dos, serían estas, la cabecera. Salida de una sur, la platea y todo lo que es el lateral, digamos, de los paredes de dones y calculamos nosotros que dos o tres sábados tendríamos que tener todo listo. Muy bien. Y en tachos de pintura más o menos. Y ahora en realidad nos lo está costando porque en realidad nos están quedando poco tachos de pintura, creo que nos quedan tres tachos de pintura que podríamos ver si podríamos llegar hasta allá. Volver esta semana a salir a full con las rifas, ver si podemos juntar más pintura para poder terminar allá. Y si no, bueno, tendríamos que esperar hasta la otra semana a ver si algún corazón bondadoso nos ayuda para poder terminar esto. Bueno, gracias muchachos. Bueno, felicitaciones. Están trabajando para que llegue un hincha, el último hincha rezagado. El último. A ver. Claro, pero viene corriendo para que lo vamos a traer. Venga jefe, venga, venga, venga. Llegó corriendo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno. Hinchas lunar. Hinchas lunar. Bueno, ¿qué tal está quedando la cancha? No, está quedando muy linda. Acá los chicos han estado pintando todo este tiempo. Un agradecimiento de todos los hinchas porque está quedando muy linda. Muy bien. Bueno, Marera. Ahí se hace con los muchachos que se van a poner de acuerdo para la venta de las rifas. Muy bien. La pueden conseguir, obviamente, acá en la cancha preguntando, en el barrio. Por toda la zona van a estar vendiendo. 500 pesos el número. Y si hay algún fabricante de pintura también, si quiere jugar con un muchacho, bienvenido sean para que quede lista la cancha de Junior, Lagarto. Bueno. Bueno, seguramente en el transcurso de la mañana va a haber algún albo que colabore con la pintura. Bueno, muchas gracias. Gracias y saludos para todos los muchachos de allí, ¿eh? Qué bárbaro. Mirá qué linda la cancha. Hermosa. Hermosa. La hermosa cancha. Una hermosura. Muy bien entre todos. Bueno, muy bien. Las 10 de la mañana con 7 minutos. Es hora del asesor, me parece. ¡Oh, vino! O sea.